Con transparencia se elige a las personas proveedoras de insumos médicos en el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Se busca un mejor precio, calidad del producto y entrega rápida de lo comprado. Y es por esto que de entre 21 empresas tabasqueñas que participaron, se eligió a CM del Golfo como proveedor directo durante la pandemia por COVID-19. Así lo informó el director del ICET, Fernando Mayanz Canabal. Indicó que dicha empresa está constituida desde el 2004 y está incluida en el padrón de proveedores del gobierno del Estado. Además, no solo se dedica a la construcción, sino a la venta de material e insumos médicos. Al responder las acusaciones realizadas por un periodista nacional que el ICET benefició al primo del director del Insabi, Juan Ferrer, Mayanz Canabal, descartó tráfico de influencia. Si eres político, aquí no entras. No le entramos a los temas de surtimiento. Porque te digo, aquí no permitimos recomendaciones, ni tráfico de influencia, ni recomendados en ninguno de los temas del ICET. El reportero o periodista que hizo eso, todo lo que sacó del ICET lo bajó del portal de transparencia que ustedes, cualquiera de nosotros, puede entrar y revisarlo. No ocultamos nada. Y aquí tienes, en la línea esta gris, tienes 21 proveedores que se invitaban, que participaban. 21. ¿Y por qué no fuimos? Por precio, por calidad y por entrega. Con imágenes de Álvaro Falcón para Noticias TVT, Carmen Hernández.